Y ahora pasamos a Juan Eder, señores, que tiene un trabajo nuevamente contra el cirujano Edgar Contreras. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Noria? Esta semana vamos a tratar el tema del cierre de la clínica plástica Contreras. Esta semana anterior, a raíz de la muerte de una joven que vino de los Estados Unidos para hacerse una liposucción, el Ministerio Público ha decidido cerrar esta clínica. Vamos a ver el porqué y todo el historial que tiene este doctor y que hemos dado seguimiento durante los últimos años. Qué lamentable, la verdad. La mayoría de los pacientes que traen, traen de Estados Unidos, que no saben o no tienen conocimiento de lo que está pasando aquí con Edgar Contreras desde hace muchísimos años. Yo vengo realizando trabajos de negligencia de muertes desde hace más de 20 años y él sigue tan campante como si nada. Veamos el trabajo nuevamente de Juan Néder. Gracias, Juan. Adelante. La semana pasada, la Fiscalía del Distrito Nacional cerró la clínica plástica Contreras a raíz de la muerte de una joven de 23 años, Charilene Sedeño, durante un procedimiento de lipoescultura. La fiscal del Distrito, Jenny Berenice, dijo que se tomó la medida en vista de los antecedentes del doctor Edgar Contreras, propietario del centro, vinculado también a otros casos indagados en su jurisdicción. La institución indicó a través de su cuenta en Twitter que el cierre se efectuó con la orden judicial número 0163 del 2015 en fecha 24 de abril. Charilene no nos avisó a ninguno sobre dónde se iba a hacer la cirugía, porque en dado caso lo hubiéramos asesorado que este no era el mejor lugar realmente. Ella murió en la sala de cirugía y el doctor dice que por un paro cardiorrespiratorio, que ellos todavía no nos pueden decir las razones del por qué. A partir del cierre se inició una investigación sobre la causa de la muerte de la joven y la fiscalía apodera a otras instancias distintas a las penales para que se pronuncien sobre la habilitación de Contreras para ejercer la medicina en República Dominicana. Charilene Sedeño había viajado desde los Estados Unidos donde residía junto a una amiga para realizarse el procedimiento durante el cual perdió la vida. Como si hubiera presentido que algo pasaría, envió día celular una foto del doctor y un mensaje a su novio de venir en busca de él si algo le sucediera durante la operación. No quiero recordar ese momento. Para mí ese me fue el mundo entero encima. Su padre narra la amargura de su pérdida y explica desconocer que el procedimiento iba a ser realizado por Edgar Contreras, ya que su hija organizó todo en cierta clandestinidad. No, yo no voy a mencionar el nombre, de con quién era el nombre, el cirujano, pero me dijo que venía para que haga eso, pero que no lo dijera nadie, que por favor, papi, no lo diga nadie. Y yo le rogaba que no se lo hiciera. Su padre no se percata hasta que sucede la tragedia y es contactado directamente por la clínica. Quien me llamó fue el mismo doctor Contreras. Quien me llama y me dice, señor Máximo Freddy, dígame, le hablan aquí de la clínica dentro de tu hija, que yo dígame en qué lo ayudamos. Y me dijo, cuando me dio la noticia, le lamentaba mucho decirme que mi hija había presentado un problema respiratorio y que había fallecido. Más sin embargo, hay otras versiones de lo que sucedió durante el procedimiento. La familia emplazó al doctor Contreras en una reunión en la que también asistió el doctor Reymundo Collado Peña la misma noche que murió Charilene. El doctor Peña presume que hay indicios de mala práctica médica. Por las explicaciones preliminares que recibimos cuando nos apersonamos a la estética Contreras, se nos informó que había hecho un evento en el momento en que se hacía el procedimiento. Los datos que ofrecieron en ese primer contacto que tuvimos con el personal de la clínica no nos satisfizó sus respuestas. Y además, los datos que ellos mencionan son inexactos y con algunas incongruencias. Los familiares presentes en la reunión grabaron con sus celulares lo que estaba pasando y lo que se hablaba en esta reunión. Para el padre, que su hija se mantuvo consciente durante todo el proceso y obtuvo despierta, por eso yo no puedo decirte que la paciente o se cerró o se pasó de esto. Necesitamos ese diagnóstico, porque como usted comprenderá, desde ya ni estamos conformes, ni aceptamos las causas de muerte que usted nos está dando. Porque usted me acaba de decir, delante de todos estos testigos, que la niña hizo un paro cardio respiratorio, eso a mí no me satisface, ni a la familia tampoco. Se le solicitó a la clínica las pruebas preliminares de rigor de la paciente y el récord médico, documentos que aún no se le han entregado. ¿Cuánto podremos tener entregado formalmente el expediente completo, las copias de lo que queremos saber, la evaluación de quirúrgica, fechas, datos, horas, procedimientos, etc.? Ok, doctor, el INACIS o el paciente, debe durar un tiempo cuando el... Sí, por eso es INACIS, que usted va a hablar de esta institución. No, creo que el INACIS nos va a pedir el expediente. Esa es la leyenda. Dígame. Eso va a INACIS y cuando nos llega a nosotros. Hablamos ahorita. ¿Cuándo? Tan pronto... Espérate, Fred. ¿Por qué? Entregue el informe. Tan pronto finalice el proceso de autodocía. El centro médico expuso que antes de entregar los estudios de la paciente y los récords médicos a la familia, había que entregárselos a patologías forenses y no a los familiares. Y se caldearon los ánimos. No estoy de acuerdo con usted. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con usted. Patologías no tienen que manejar nada. Eso lo manejan ellos cuando reciban el cadáver. El cadáver está aquí todavía. Correcto. Yo estoy pidiendo el expediente, el récord completo de esta institución. Independientemente de lo que diga el legista cuando leo con el ahorro, cuando le diga patologías mañana. Yo sé muy bien cómo se maneja la cosa en este país, hermano Mello Sábado. Créanme que yo sé muy bien cómo se maneja la cosa en este país. Cómo se bate el cobre y cómo se bate la mal medicina que se hace en este país. Yo lo conozco. Ante las interrogantes de los familiares y lo estresante de esta reunión, Merfried Tenrijo, directora ejecutiva del centro, quien puede observarse muy nerviosa en estas imágenes, posteriormente envió, junto con el anestesiólogo Máximo Vázquez, una nota de prensa a los medios de comunicación en la que señalaron que la joven presentó un laringoespasmo, luego de realizársele la liposucción. Edgar Contreras aparece en los medios, posteriormente, dando fe de que esta es la primera muerte en 10 años, que tiene funcionando la clínica. La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice, interrogó al galeno por más de tres horas en relación a este caso. Ella está preocupada por el caso y ella quiere saber detalles del caso. Nosotros le dimos todos los detalles que nosotros sabemos del caso. Nadie sabe de qué falleció, lamentablemente, Charilene. Entonces, una vez eso se sepa, producto de lo que evacue el Inasist, pues uno sabrá hacia dónde va el caso. Aún no están listos los resultados de la autopsia del cuerpo de la joven y la familia espera con ansiedad este documento, lo que definirá el curso legal que pudieran tomar en contra de la clínica y del doctor Edgar Contreras. La dirección ejecutiva de la clínica acusó a la fiscalía de poner en peligro la vida de pacientes que se encuentran en recuperación en el centro de salud, el cual fue cerrado tras la muerte de Charilene. Dijo que el Ministerio Público y la policía actuaron con la finalidad de hacerle daño al cirujano Edgar Contreras. El caso de Charilene se agrega a una larga lista de malas prácticas médicas o negligencias que figuran en el currículum de Edgar Contreras, quien no es miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética. Este programa ha dado seguimiento a decenas de casos de malas prácticas de Edgar Contreras desde hace más de una década, realizando reportajes de investigación que han colocado al galeno en una posición dudosa en cuanto a su profesionalidad. A pesar de los casos, reclamaciones, demandas y cierres temporales de los centros donde ha operado, aún sigue ejerciendo en República Dominicana. Hace poco presentamos un resumen de algunos casos que incluyen desde infecciones causadas por bacterias, mala cicatrización y a veces hasta la muerte, como en el caso de Charilene, que sin duda no es la primera en el historial de Edgar Contreras. El caso de Delmaris Rivera, puertorriqueña que trascendió a nivel internacional debido a su muerte, 14 días después de habersele practicado una abdominoplastía y una lipoinyección en las piernas. En 1999, la periodista Isabel Vargas muere de infarto tras una liposucción, lo que generó el cierre de la clínica donde se operó y el impedimento de su práctica médica. Esta decisión fue apelada y se levantó la restricción para ejercer y reabrieron su consultorio. En el 2003, la actriz puertorriqueña Sandra Rodríguez, después de habersele realizado abdominoplastía y mamoplastía, tuvo una infección que le produjo necrosis en los senos y en el abdomen. En 2005, Ángela Rosario, que luego de una liposucción fue dada de alta a las 48 horas del proceso, a pesar de tener dificultades respiratorias, murió a los 29 días. En el 2006, Arleta Hernández de Los Santos denunció a Contreras de haberle perforado un pulmón durante un implante de senos. En el 2007, Elisa Rosario se practicó cirugías de muslos, nalgas, abdomen y los senos. Su denuncia consistió en la mala cicatrización de las heridas y la negligente actitud del doctor, quien le ofreció solo una operación correctiva. Giselle Lloret, de 35 años, a quien le agrandó las caderas y le redujo el abdomen. Pero cuando regresó a los Estados Unidos, fue operada e internada por 15 días para poder tratarse contra una infección que tenía causada por una bacteria contraída en el quirófano. El doctor dice que la grasa que él me inyectó, mi misma grasa, él no la procesó. ¿Qué quiere decir? Que él no procesó la grasa que me inyectó y eso me causó una bacteria. En mayo de 2014, Contreras fue liberado de la medida de coerción a causa de una querella impuesta por Rosemary Batista, que contrató una serie de servicios de operaciones que incluían el cuello, senos, abdomen y espalda, y posteriormente acusó a Contreras de mala práctica e incumplimiento profesional. Esta vez también fue dejado en libertad bajo una fianza de 500 mil pesos. Ana Felicia Rodríguez, que en el 2014 fue sometida a un implante de senos, lipoescultura y abdominoplastía, intervenciones quirúrgicas personalmente realizadas por el doctor Edgar Contreras, posteriormente presentó problemas respiratorios antes de ser dada de alta. Ana es dada de alta en estado de gravedad y en horas de la noche, luego de un segundo internamiento en Plástica Contreras, fue ingresada de emergencia en Sedimar. Según el informe médico, Ana presentó anemia, síndrome respiratorio agudo por falta de compilación toráxica, consaturación y taquicardia, taquiafnea, deshidratación y posquirúrgico complicado de liposucción y abdominoplastía. Sedimar. ¿Y en Sedimar qué sucede? De una vez me dicen que me tienen que entubar, me entubaron, duré 20 días intensivos en coma, y después desperté y duré como una semana más, después me dieron de alta. Otro caso que presentamos en el programa fue el de Carolina Matos, que se realizó una abdominoplastía, liposcultura de espalda y un aumento de senos. Cuando me salí del centro, me dieron de alta, me fui hacia mi casa, me sentía mal, tenía fiebre y todo, y le estuve llamando, tuve que ir hasta dos días después a su clínica para que me verificaran si todo estaba bien, o si había alguna irregularidad. Me dijeron que todo estaba perfecto. Una semana después vuelve a su cita con el doctor Contreras con síntomas de dolores, fiebres e hinchazón, que son procedimientos normales, pero resultó que se le hizo una perforación en el seno derecho, debajo del pezón, que presentaba cierta infección. Cuando va a ver a otro doctor, se da cuenta de que el momento que se le practicó la cirugía, tenía de tres a cuatro semanas de embarazo. Una orden médica del doctor Héctor Balcácer, realizada el día 15 de agosto, reafirma que su embarazo era de 10 semanas. Mi bebé nació 32 semanas. Me tuvieron que hacer la cesárea prematura, nació, duró 15 a 17 días en cuidado neonatal. Entonces, tuvieron que ponerle oxígeno, ponerle un sinnúmero de medicamentos para que su salud mejorara porque nació en estado crítico. Nació de cuatro libras. Sus pulmones no se habían podido desarrollar bien. En el mes de febrero del 2005, la cadena estadounidense NBC realizó un reportaje sobre el doctor Edgar Contreras por las denuncias que llegaban a esta planta televisora de las mujeres que venían a operarse al país con este doctor y fueron mutiladas por él. En la República Dominicana es ya bien reconocida la trayectoria del doctor Edgar Contreras, que por casi 20 años ha sido demandado por decenas de pacientes y los establecimientos en los que opera se han visto en problemas judiciales. Cierto es que teniendo cientos de pacientes satisfechas, según expone en sus redes sociales orgullosamente, otras quedaron también deformadas, mutiladas o perdieron la vida en el intento de ser perfectas. Ojalá no tengan que morir más pacientes a manos de este galeno que ha traído tanta tragedia a familias de dominicanos y extranjeros y que definitivamente ponen entre dicho la cirugía plástica en República Dominicana.